Hola amigos, oigan, el día de hoy vamos a probar el Grimmel Shake o la bebida maldita de McDonald's Ay no, Grimmel, yo no la voy a probar, si tú crees que yo la voy a probar, no, ahora sí me disculpas, me perdonas, he hecho todo lo de picante, pero eso sí, yo no lo pruebo Bueno amigos, pues llegó el momento de probar esta bebida de maldita del McDonald's Y pues voy a dar mi opinión y tengo miedo porque estoy solo, lo vuelvo a repetir Ok, a ver Hola amigos, oigan, el día de hoy vamos a probar el Grimmel Shake o la bebida maldita de McDonald's Así que no sé, tengo mucho miedo Oigan, para los que es la primera vez en este canal, mi nombre es Luis Méndez y para los que ya vienen muchas veces, me sigo llamando Luis Méndez Ah, bienvenidos Haces otro chiste como ese y te vas de aquí Bueno, para los que no saben, Grimmel es un personaje muy, muy antiguo de McDonald's Que aproximadamente tiene, ¿qué será? Unos 50 años, por ahí así Y ha cambiado de muchas formas, era lo que yo estaba viendo en videos y en historia de ahí de Google Y la verdad es que antes daba mucho miedo este personaje de McDonald's Ese es el diablo, güey Bueno, el nombre que tenía antes y que aparece como por acá es el de Grimmel's malvado Malvado Porque McDonald's, según lo había contratado para que él le robara las malteadas a los niños O sea, las malteadas, ¿cómo no le íbamos a tener miedo a ese personaje? Si es como si viéramos a un payaso Bueno, y como yo leo todos sus comentarios Ay, a otro perro con ese hueso Vi muchos comentarios que me decían No es prueba lo que lo pruebes tú, Carlitos, que lo pruebes, que lo pruebes, que lo pruebes, que lo pruebes ¡Cállense! Y pues lo vamos a probar, pero vamos a reaccionar a lo que pasa a las personas que prueban esta malteada Ay, no, qué miedo, primo Yo he visto videos de gente que se toma esa malteada y le pasan cosas muy raras Yo no, qué miedo, tú estás loco, tú estás mal Bueno, voy a ver el primero La está tomando, según dice que está muy feliz La verdad no sé porque no es inglés Oh, yes, excuse me Y Estoy en shock Está tirado Está con la malteada tirado Estoy en shock, no lo voy a probar ya Fin Bueno, sí lo vamos a probar porque ustedes lo pidieron Lo vamos a probar Ay, no, primo, yo no la voy a probar Si tú crees que yo la voy a probar, no Ahora sí me disculpas, me perdonas Hecho todo lo de picante, pero eso sí, yo no lo pruebo Por Dios, tengo miedo Ay, no, de veras que no Bueno, amigos, como él lo quiere Voy a ir yo y tengo que ir al supermercado porque aquí en México no lo venden Así que voy a ir a comprar las cosas Y ustedes me van a acompañar, así que vamos Oigan, ya llegamos, amigos, vamos a comprar las cosas Y primero voy a fijar dónde dejé el carro Porque siempre me equivoco Bueno, lo que tengo que comprar son algo de frutos rojos No lo encuentro, estoy fracasando No sirvo para eso Oigan, amigos, estoy fracasando en encontrar las cosas ¿Por qué creen? O sea, fui a un lugar donde venden y no había Y ahorita ya llegué acá Y acá es donde voy a comprar Pero voy a comprar como lo que hay de fresas y eso Y solamente Y ya, solo eso Sí, ya los encontré Encontré todo Así que vámonos ya Amigos, pues yo estoy aquí a la cocina Bienvenidos a una sección más de Cocinando con Luis Oigan, ¿quieren que haga un video Cocinando? ¿Les gustaría hacerme un video Cocinando? No, 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 no Pónganlo en los comentarios si les gustaría Bueno, les voy a dejar aquí una encuesta y pongan si sí o no Bueno, si no la pongo, pónganlo en los comentarios Pero bueno, oigan Tengo una duda existencial sobre las zarzamoras No sé cómo hacer esto ¿Las tengo que lavar o así me las como? Ay, ¿qué tal si me hace daño? ¿Las lavo o no? Tal vez sea un tonto Pero no tanto, ¿saben? Bueno, estas son las que encontré Pero creo que las tengo que abrir Soy muy torpe, amigos, lo siento Ya sabía, güey ¡Listo! ¡Las abrí! Oigan, amigos, y para preparar todo esto Tenemos público Tengo público aquí Público conocedor del arte gastronómico Y les quiero presentar a estas personas Aquí está Gustavo ¿Cómo estás? Bien, dice que muy bien ¿Cómo te lo estás pasando? ¿Bien? ¿Bien? ¿Necesitas algo? Todo bien Aquí está Luneta Luneta, ¿qué tal? Bien, también Y aquí está Scrappy Scrappy, ¿cómo estás? ¿Por qué estás encerrado? Esa tabla es para que no se pasa allá Y no se haga del baño Porque se porta mal Lo que te diga no es cierto Bueno, vamos a empezar Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de cocina Les quiero contar que tengo miedo Tengo nervios porque voy a preparar en este momento Ay, no, esto es una señal ¿Vieron cómo se movió todo eso de las luces? No, tengo miedo Ay, qué miedo, yo me voy Lo que toca preparar es esta bebida de McDonald's Porque en México no la venden Así que yo vi las recetas que teníamos que utilizar Pero lo que no vi Eran las porciones Bueno, aquí ya tengo los de larandano Y ¿qué era? Frutos rojos Algo así Fue lo que conseguí Aquí tengo el helado de vainilla Y tengo leche Así que vamos a empezar No sé qué se echa primero Esto Vamos a echar, yo creo que... Y vamos a poner En un vaso 368.7 milímetros De leche pasteurizada Sin lactosa No digas mamadas Pero bueno, vamos a echarle la lechita Ahora vamos a ponerle el helado El helado Amigos, tengo miedo Estoy... O sea, ustedes pueden decir como que Luis, ay, qué rico Rico Bien Luis, tú estás muy feliz Te veo muy feliz Vengo por una chuchada No, pues no estoy feliz Y vieron, yo sí sé dónde están las cosas Porque a lo mejor ustedes pueden pensar De que Luis no sabe No utiliza la cocina No sabe dónde están las cosas Pues estudié todo antes Para que no me criticaran Tic-tac-tac-tac En tu cara Vamos a ponerle de helado Eh... Cuatro cucharadas O sea, yo estoy haciendo como malpiada Para 10 personas No podía comer helado Pero bueno, tú eres tonto Bueno, vamos a llevar esto a moler Vamos a moler esto Así que lo ponemos aquí En la moledora Y vamos a proceder a conectarla Vamos a conectarla Esperemos no hagamos una ex ¡Ah! No pasa nada No tengan miedo El miedo es mental El miedo es mental Raúl el filósofo Soy yo Dame la batidora Mami Dame la batidora ¡Crafi! ¡Crafi! ¡Ayúdame! ¡Crafi! Yo quiero de lo que fuma este tipo Bueno, sí, mi perro Pensar que estoy mal de la cabeza En eso tienes toda la razón Vamos a seguir moliendo esto La licuadora La licuadora La licuadora La licuadora Oigan, ya está la malteada aquí Casi preparada Pero, ¿qué creen? Vamos a mandar los saludos de la semana Estoy loco Así que el primer saludo es para Saludo para Miguel Alejandro Morales Gracias por ver Lisbeth Aguilar Un saludo Alex Hinojemi Ramírez Saludos Franco Vázquez y Mía Un saludo Gracias por ver los videos Oigan, y si quieren asegurar su saludo Les tengo una noticia Porque es muy fácil Tienen que ir a mi cuenta de Instagram Que aparece aquí Y darle like a mis últimas tres fotos Y mandarme un mensaje privado Y yo por ahí Los voy a estar saludando En el próximo video Así que, adiós Seguimos con este video Bueno amigos Y vamos a poner la decoración La verdad es que ya tengo miedo Estoy solo en mi casa Literalmente solo Es de noche Ya muy noche Y pues ya Vamos a ponerle la crema batida Vean esta decoración Vean nada más Mejor que irlo a comprar Bueno, vean En el que me estaba ignorando Quiere probar ahora la bebida Scrappy Scrappy ¿Estás listo? Scrappy ¿Puedes voltear por favor? ¿Por qué me ignoras siempre? Hola Bueno amigos Pues llegó el momento De probar esta bebida De maldita del McDonald's Y pues voy a dar mi opinión Y tengo miedo Porque estoy solo Lo vuelvo a repetir Es que chillón Así que A ver Qué bueno amigos La verdad es que le pondría un 8 No Ya ha venido nadie a raptarme Así que le pongo un 9 Ay no No, no, no Tú No, tú no Amigos no Ya me dio miedo No sé qué fue Estoy yo solo en la casa No sé qué pudo haber sido Amigos no sé qué pudo haber sido Y yo sigo tomando esto La verdad es que ya me dio miedo Voy a terminar ya este video Porque Como que O sea el susto Como que me empezó a doler la cabeza Saben Como cuando Los espantan Y les da como miedo O sea si me siento No sé Me siento raro Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Arriba en los comentarios Si les gustó No les gustó Y ya déjenme abajo Ustedes un mensajito Y pónganme Sí No les gustó No le gustó